Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale No puedo expresar hace cuanto tiempo no jugamos este juego Y antes de seguir, tenemos un par de cosas en la tienda que tenemos que comprar si o si Ok, si tu juegas a Fortnite, necesito que me hagas un favorcito Si ves aquí abajo donde dice, apoya a un creador Vamos a poner V-I-C-T-O-R Y eso significa Victor Estarás ayudando con cada compra que hagas en la tienda directamente al canal Con eso dicho, compramos aquí Compramos su bailecito obviamente Perdóname, lo siento bebé Objetivo de hoy, ganar la partida Y ya te vengo diciendo, sin trucos, sin nada Esta es la primera partida que ha jugado de Fortnite en meses Por lo que veis varias cositas nuevas Un puto tren ahí con cosas Pero nada, en serio, vamos a intentar no morir, ¿no? El tren tendrá sus cositas, ¿no? Estoy casi seguro que este tren no es nuevo Men, men, parezco... Te lo juro que parezco un fucking noob de este juego, man Déjame coger algo, por Dios Una muerta Estoy tranquilo que lo importante es que cojamos aquí, ¿no? Papito, si quieres tranquilizarte igualmente Se fue el que detectó obviamente Contra quien estaba peleando Estoy intentando hacer el contenido lo más entretenido posible Pero necesito que ustedes entiendan Que soy un puto noob en este juego ahora mismo, ¿eh? ¿Tú crees que no lo veo, men? Men, este carno disparado así, ¿qué estás haciendo? ¿No? Men, mira quién es, papo Tengo problemas con el agacharme, ¿eh? A ver, es que él sabe a quién le tiene que huir, man Te lo digo Vamos a cambiar la cara aquí Ojo, que este carno no es la que yo recuerdo, ¿ok? Mira, parece que está decorado así por Halloween, ¿no? Otra marca aquí de nuevo Bot Este sí no tiene cara de bot, ¿eh? Ese sí no tiene cara de bot, te lo juro, bro Te lo juro Ese tipo era un jugador real Y posiblemente con los mismos skills que Ninja, ¿eh? Me da curiosidad Porque en el mapa, si te fijas, aparece eso La cara de Iron Man Así que vamos Vamos a chequear real quick ¿Qué es lo que es? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿What? Espera, pero ¿cuál es preferible? ¿Tener estas cosas atrás? Ay, de vuelta Estamos hablando Que el skin de Karoji No dice absolutamente nada Que eres un imbécil, man Tiramos un bailecito Mano, qué pesado tú eres, mano La zona sé que está quitando bastante Pero justo ahora hacemos fin Mira, mamá Mira, mamá Lo primero es que el touchazo Se lo dimos ahí como que al aire Qué nivel de reacción, Dios mío Es que yo nací para esto, man Este juego no se hizo para mí Yo me hice para este juego Un tipo me sacó una motosierra Así yo si no juego, eh Te cuento Te moriste Espérate que si viene otro Mago aquí la Epic Dame tu motosierra, papito Ahora te voy a enseñar yo A usar esta cosa Ay, papito Tú definitivamente Déjame contarte Que tú no sabes lo que estás haciendo A corra ahora Ok, me gusta Me gusta la sierrita, eh Porque se dice la Tessa Ciber Truck ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!